Buenos días mis amigas, buenos días mis amigos, espero que se hayan tomado ustedes un vaso de agua fría para que amanezcan de buen humor medio vaso de agua fría tempranito para que amanezcan de buen humor porque el agua hace que la sangre le circule mucho a uno más rápido para el cerebro y se le quite el coraje, se le quite el mal humor, háganlo y verán que les va a cambiar a ustedes bueno aquí estamos en un momento de break sinceramente, les voy a contar una cosa mis amigas pero no se vayan a sentir, no se me vayan a sentir de ninguna manera ya ven que cuando hay varias personas juntas trabajando, varios este siempre pues hay conjeturas, hay preguntas y hay lo que era y les voy a platicar de esto ya que me encontré en la mañana hace un momento atrás a un amigo, un compañero de trabajo aquí ya saben que pues uno saca una cosa, otro saca la otra, la cosa que la conclusión, llegamos a platicar y guau 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 guai guiri 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 y al último para no alargárselas pues que me la va soltando y si oye, que me dice oye Juan dice, que tipo de mujer prefieres tú dije a caray como está eso, si dice que tipo de mujer prefieres tú dije no, 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 no te entiendo, le dije a ver tú, como las prefieres o que, como está eso si dice mira dice, hay casadas, hay divorciadas, hay dejadas, hay solteras ah cabrón dije, pues si, si, si efectivamente que si es eso si, si, si hay, hay de todo, viudas también dije, viudas que ya mandaron, no nomás al marido, se les murió el marido sino que ya está llevando a 3, 4, 5 maridos adelante también y a esas, se les hizo aparte le dije, oye y tú que, por qué me haces esas preguntas, a cuál prefieres saben bien mis amigas, con todo mi debido respeto ya ven que pues esta es plática y es, plática que se, ustedes también cuando se juntan 3 o 4, 5, 6 ya ven que se hace su, su desmadre hacen su relajo, no me lo vayan a decir, no vayan a decir que no vamos a ser sinceros, pero yo me respeto para todas las mujeres no pues que me va diciendo, que creen estos, que me va diciendo que él prefiere a las casadas ah cabrón prefieres a las casadas, oye pero que pero por qué, o por qué vas a preferir tú a las casadas habiendo tanta mujer sola, soltera, viuda porque las casadas, no dice, es que las casadas son mi delirio dice, las casadas son mi delirio pero oye, pues si es tu delirio, la rechingada, pero debes de respetarlo porque están casadas amigo, están casadas están casadas y aparte pues pa' qué te vas, chingo, te vas a meter tú en peligros ahí te vas a estar tú en peligros con una casada en peligros se ha desmadriado la chingada habiendo tanta mujer sola hombre ¿quién se ha dado ahí eso? no, 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 no dice no, yo prefiero a las casadas bueno, pero por qué las prefiero a las casadas fíjense bien con todo rendido respecto a mis amigas dice que él prefiere a las casadas porque son las más sabrosas las que guisan a toda madre las que guisan en la cama a toda madre el mandado lo que usted le lleve, como le caiga son bien chulas, son bien hermosas no hombre ahí ya no hay necesidad yo de enseñarles antes me enseñan ellas yo por eso prefiero puras casadas son las más chulas y las más sabrosas en la pinche cama y son las que hacen mejor el trabajo las casadas no, pues mis amigas con todo respeto con todo respeto yo solté la risada dije, ¿qué pendejo eres? bueno, pues yo pues yo tenía que salir con mis cosas este cabrón ya tenté a ver al último que lo que quería era hacerme un poquito enojar, ¿no? ¿me entiendes? no, le dije, pues estás bien pendejo no, dice, fíjate que no estoy pendejo así me dijo el que no soy pendejo entonces era yo el pendejo y yo diciéndole aquí a él y él diciendo que él no era pendejo porque él prefiere a las casadas y dice que las casadas son las más sabrosas a ver ustedes, amigas, comenten comenten digan defiéndanse defiéndanse yo como dije mi respeto para todas mis amigas casadas para todas las que ya no sean amigas mis respetos sinceramente pero eso fue lo que dijo el mendigo burro este otro y él terco, terco en que yo le dijera le dijera lo que yo pensaba de las casadas que para allá que para acá oye, ya te lo dije y hasta te dije yo que para qué te metías con ellas entonces qué contestación quieres que te dé pero no él quería que yo le diera otra pues otra contestación más derecha más franca más abierta y le dije mira, sabes qué yo a las casadas ni porque me las pongan allí como yo les echo al mundo con todo el debido respeto así fue como yo le contesté no se me sienta ninguna dice ¿por qué? hasta peló los ojos ¿pero por qué? no perdónenme por lo que voy a decir pero es cierto lo que yo dije pero era en hacer un mundo para salir yo del apuro dice ¿por qué no por qué no prefieres a las casadas? ¿o qué tipo de mujer prefieres? le dije mira, yo ahorita por lo pronto yo no prefiero a nadie yo no quiero a nadie a cabrón dice ¿eres joto? no, le dije tampoco estoy joto entonces ¿por qué no prefieres a las casadas? le dije mira en primer lugar hijos de su maría moral de lo que hacen a uno hablar y yo pues yo tengo que inventar a la chingada en ese rato con tal de no quedarme callado le dije mira a las casadas yo no las prefiero como te dije yo no las prefiero ni porque me las pongan allá como Dios las echó al mundo así es que no me caí y aunque me cayera no la otra ¿por qué? porque ya tienen celulites las otras porque ya les creció a la barriga las otras porque ya cuando levantan una pinche pata para arriba ya tienen riumas les duelen todas las pinches patas no se pueden mover al vato se cargajeó de puta madre nomás por eso ¿sí? esas y la otra lo peor número uno ¿cuál es Juan? que las casadas todo el tiempo lo quieren traer a uno como perro faldero dice a ver ¿cómo está eso? sí sí te metes tú con una casada y esa quiere que luego lo acompañes a la tienda a cualquier pinche lugar y que uno vaya uno atrás de él de ella nomás falta que le pongan un pinche macate a uno para llevarlo estirando allí a uno dice nomás por eso no nomás por eso sino que lo llevan a uno lo llevan a uno y allá compran lo que tienen que comprar y lo cargan a uno de pinche chingaderas mientras que ellos no cargan nada y se regresan para la casa y uno atrás de ellas como perro faldero salen para la calle y ahí va y quieren que el que el pendejo vaya ahí atrás de ellas a la calle a mitad de la calle va para allá a barrer pues ahí va el pendejo también allá aunque no agarre la escoba pero ahí va atrás de ellas así les gusta a ese tipo de mujeres traer al pinche marido como fuera perro faldero por eso como no quiero que me traigan así yo por eso a las casadas yo no las prefiero oye Juan dice pues tú estás bien pendejo estás bien loco así es que hasta pendejo y loco resulte yo yo con ese camarada nomás imagino defiéndanse mis amigas digan digan ustedes comenten comenten miren esto fue para decir al compa este salir con mis lecadas pero la mera verdad les voy a decir una cosa yo a todos medio mundo respeto este es un relajo es un relajo que se arma entre cuando hay 5, 6, 7, 8 o 10 compañeros y pues ya saben que se hace el desmadre como 6 igualmente con segunda 5, 6, 7, 8 mujeres como hacen ustedes el desmadre así es que nomás imagínense pero yo para mí mi respeto para todas las mujeres sean abuelitas sean mujeres decentes o no decentes bueno casadas principalmente yo mis respetos la persona que me conoce bien pues sabe bien como soy la mera verdad hasta que no me conozcas bien quieren saber como es pues conozcan personalmente al mono mis respetos para todas las mujeres perdónenme por lo que yo le contesté a este hombre por lo que escucharon que yo le contesté a este hombre perdónenme ustedes de todo corazón ya que yo tengo muy bonitas amigas muy bonitas amigas amigas decentes y que yo relajo juego con ellas a cierto momento cierto nivel pero siempre mis respetos yo se los digo de corazón se los digo yo no tengo nada contra yo yo respeto a las mujeres ya que tengo unas mujeres unas amigas conozco a sus maridos también nos llevamos muy bien muy lindas mujeres casadas la mera verdad yo no tengo nada de queja muchos respetos tengo muy bonitas amigas chulas amigas que no les duele nada la mera verdad y yo sé que me van a enojar varias pero bueno pues de modo así pasa el relajo saluditos para todos y pues yo no quisiera eso pero aparte de eso tengo como le digo tengo muy bonitas amigas mi respeto para todas 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 en general a unas las conozco personalmente y a otras no pero a todas las respeto por cualquier medio que me hablen sinceramente aunque es loco pero me gusta respetar claro que pues no todas las conozco no todas las conozco hay una fugitiva que yo quisiera ganarme esos 10 mil dólares nomás imagínense ah y lo cual yo paso 2 mil dólares nomás para que me den información donde se encuentra para ir a agarrar el cabrón pescuezo traerla encadenada traerla esposada a la policía y ganarme yo bueno pues eran 10 mil pero ya si la resparto yo 2 mil a ustedes yo me quedo con 8 mil con 8 mil dólares así es que a esa persona fugitiva ya después más adelante les diré su nombre para que me le identifiquen no sé si me digan nomás con que me digan donde se encuentra porque nos se le ocurrió a dejar un desgraciado loco allá en México fíjese nada más como está eso que ya cuando se va a casar cita al hombre ya para casarse con el padre escondido del padre o lo que sea del abuelo o del tío de los hermanos allá que se puso de acuerdo con el padrecito o con el sacerdote es de que pues se venden nomás con que le den un pinche dinero todos los alterotes se venden si si te quitan los pecados si te cuesta mil pesos te quitan todos los pecados ya saben como es esto pues de acuerdo pero ahí si y no lo dejó esperando ni gracias al cabrón y ella peló agarró el escobo y vámonos chingao como si fuera avión para Estados Unidos como ven ¿a poco va a estar bien eso? yo me iro mal pero bueno cada persona cada quien por algo lo harían por algo lo harían dejar al desgraciado que era como sería aquel para que lo haya dejado pero bueno ni modo aquí no hay que investigar eso aquí la cosa es ganar según el dinero yo me lo voy a ganar a como de a como pueda y a como a las buenas o a las malas por Dios santo que si he dicho caso cerrado mis amigas no se sientan no se sienten el relajo y ya ven el relajo de aquí con el compañero y mi respeto para todos ustedes discúlpenme por todo lo que dije que le contesté al otro al otro compañero de trabajo discúlpenme mis respetos para todos ustedes yo sé que a ustedes no les duele las patas las pezuñas como dijo este no les peguen riumas porque son buenas para el bailazo ay cabronas si nomás les vuelan la mendiga greña verdad que si no se rían no se rían porque entonces si me voy a encabronar hasta luego no se rían la mendiga greña